¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana a sonreír Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez Lorenzo, gracias por tus ojos, por tus besos y por tus antojos Por tus sentimientos y descubrimientos y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana a sonreír Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez Lorenzo, gracias por tu vida, por llenar la casa de alegría Por tu imaginación y tu corazón y por hacer mi vida feliz Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana a sonreír Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez Muchas gracias por estar aquí, por verte en la mañana a sonreír Gracias por tus manos, por tus pies, por enseñarme a ser niño otra vez